Hola amigos de La Máquina del Tiempo. En el próximo recorrido llegamos a la ciudad de Asís, sitio en el cual se ubica la Basílica Patriarcal de San Francisco, santo originario de esta región italiana. Es de notar que este lugar es el principal hito cultural y turístico de la ciudad, ubicada en la región de la Hungría Italiana. Allí, en la base de esta colina, fue sepultado San Francisco de Asís, quien personalmente escogió este sitio por ser un lugar de entierro de las gentes humildes y menos favorecidas. En esta magnífica catedral encontramos maravillosos frescos que recrean la vida y obra de este santo patrono de la fe católica. Y después de recorrer sus interiores y maravillarnos con la vista del Valle Espoleto, lugar ideal para la contemplación religiosa de los monjes franciscanos, procedimos a dirigirnos a una de las ciudades con el legado cultural más importante de Italia, la cual fue cuna y epicentro de los más grandes maestros del arte clásico. Y nos referimos a la ciudad de Florencia. Allí, recorrimos sus calles y tuvimos la posibilidad de conocer la Plaza de la Señoría, en el cual se encuentra el mítico Palacio del Vecchio, el cual fue edificado por orden de uno de los más ilustres personajes de esta ciudad, Cosme de Medici. Allí mismo, en esta plaza, se ubica la Logia de la Señoría, edificación que contiene la colección de estatuas más importantes de la familia Medici y es considerada una especie de museo al aire libre. Y caminando por este lugar, encontramos un pasaje que alberga las estatuas de los más ilustres hijos y artistas que acogió en el pasado esta ciudad, entre las cuales resalta la estatua de Leonardo da Vinci, pintor, escultor, médico y científico, entre otros. Y recorriendo más sitios interesantes en nuestro paso fugaz por esta hermosa ciudad, nos fuimos a conocer otros icónicos lugares protagonistas de las fotografías y de las postales de los viajeros. Entre estos lugares especiales hallamos el antiguo puente El Vecchio o El Viejo, un puente medieval que cruza el río Arno, no sin antes caminar por la Catedral de Santa María del Fiore, la segunda más grande de la fe católica después de la construcción del Vaticano. Esta catedral blanca, hecha en mármol de Carrara, le permite al visitante tener uno de los mejores ejemplos del arte italiano del Renacimiento y se constituyó en un símbolo de riqueza y poder de la capital toscana. Y llegando finalmente a uno de los puentes más famosos del mundo, podemos encontrar una gran cantidad de establecimientos comerciales. Los balcones y volados fueron adecuados por los comerciantes de siglos pasados y los mismos le otorgan esos rasgos únicos y particulares que le dan esa imagen extraordinaria y especial. En la actualidad, allí se ofrecen las más importantes y variadas marcas de oro y joyerías, así como los finos relojes de marca Rolex, entre otros. Es de anotar que la explosión artística y arquitectónica obedece a una antigua competencia que existía entre todas estas regiones-estado, en las cuales se buscaba evidenciar mediante la construcción de titánicas edificaciones y suntuosas obras de arte, el poder y la riqueza de los mecenas y mentores de la época. Y también en nuestro recorrido cultural y gastronómico, nos dirigimos a la sanduchería más famosa de toda Florencia, el Antico Vinayo o el Antiguo Vinicicultor, en donde probamos uno de los más exquisitos sándwiches elaborados con finos jamones, salami, aceite de olivas, variadas especias y un pintores con pan que le otorgan cualidades únicas y un poco picantes. Después de visitar este lugar tan interesante, nos dirigimos a la plaza del Duomo, en la ciudad de Pisa, en la Toscana. Y en la búsqueda de la fotografía ideal, nuevamente la señora Pati nos divierte con sus hilarantes comentarios y apuntes que nos hicieron pasar una mañana muy divertida. Pero se arrimó. No, ¿qué es esto? Y después de reír un rato y completamente despreocupados caminando por este maravilloso emplazamiento, encontramos una imponente obra arquitectónica del arte religioso, la Catedral de Pisa o Santa María Azulta o de la Asunción. Y retomando la carretera, encontramos la famosísima cantera de mármol de Carrara, lugar de donde proceden los más finos mármoles europeos. Inclusive los bloques de mármol empleados por el gran artista Miguel Ángel procedían de esta cantera y en sus exigencias como artista se encontraba el seleccionar y transportar de manera personal los inmensos bloques con que construirían sus magníficas obras. Luego y después de un largo trayecto llegamos a la ciudad de Genoa, en donde pudimos observar un tristemente célebre puente colapsado que días antes había sucumbido ante los cálculos erróneos de los constructores e ingenieros. Una vez allí, llegamos al puerto Colombo, que recibe el nombre del célebre navegante italiano y descubridor de las Américas, quien era originario de esta ciudad. Y allí, bajando presurosos de nuestro transporte, nos dirigimos a explorar los alrededores y en el paso Pulfugás pudimos observar un sumergible o submarino de guerra que se encuentra allí como una de las atracciones o curiosidades de este puerto marítimo. Presurosos a buscar un restaurante en el cual almorzar, nos dirigimos a recorrer las calles de esta ciudad costera y tratando de buscar la mejor relación beneficio-costo, nos decidimos por acudir a la cadena de comidas rápidas McDonald's, a comer hamburguesa, que para cualquier viajero resulta la opción más económica y saludable, entre comillas, en aras de no exponerse a comidas de dudosa procedencia o preparación. Y después de saciar nuestro apetito con comida chetarra, nos escabullimos a buscar un lugar en el cual comprar los regalos para nuestros seres queridos y amigos. Estamos en Génova y este valor activo va a comprar para mi gente. ¿Qué me te quiero? ¿Qué me gusta este valor? Un valor italiano. Y después de insaciablemente tratar de contemplar al máximo los atractivos de esta ciudad y terminar de ver las maravillosas réplicas de las embarcaciones en las cuales se realizó la exploración oceánica de las Américas como marineros terrestres, procedimos nuevamente a embarcarnos en nuestro bus, el Sol, para continuar con esta maratónica odisea y terminar con broche de oro, un recorrido soñado por varios de los países de la Unión Europea. No me queda más que desearles que hayan disfrutado de este maravilloso viaje y nos siguen acompañando en nuestro próximo capítulo final de esta maravillosa serie de videos a bordo de su máquina del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!